¿Cómo se hace? Yo voy a tener una experiencia para bailar el camino. Ya, yo voy a tener que tener que hacer un producto, y luego me van a acuerdo con el que está bien, y me van a pasar un video, y se lo pasa. Y aquí abajo, yo como hace mal. Yo soy directa, y yo no, cuando me termino, porque no tengo eso, yo no voy a ser como otros, que ahumando, que me termino, que me termino de todo, y yo hago la loca y no. Yo la pared, que ya se bajó, y me pide disculpas. Y yo le digo oye es la capimora, que no la apuntó a la acción, ¿qué te está sustentando? Asi que me participe, si me imagina, no lo pide, y me dijo, pese a que era otro tema, no había entendido. Resulta que Vanessa, o sea escúchame, No coincide que pase todo esto fregando, no sé si no nunca. Ahorita se hace que no ha pasado todo este tiempo. O sea, ¿ustedes qué quieren? Que me ataca. No espero eso. No espero eso. O sea, ¿se van a quedar sin miedo con eso? Porque ya me atestan como expertos. Y no hay duda que el cáncer no ya está en la presencia. ¿Se van a quedar sin miedo con eso?